a todos los que me están viendo la paz del mesías sea en abundancia en sus corazones estamos prendiendo una vela para el aniversario de la muerte de el rabino de uno de los rabinos que ahorita están orando en vivo en Israel la rabina Esther Afta Dios la bendiga ciento años ciento veinte años más de vida está orando por mucho pueblo Israel muchas de nuestras peticiones que está levantando el está levantando en honor al eterno al creador un Kadish en memoria y por los méritos del Zadik creo que se llamaba Abraham no se recuerdo el apellido decía la ilula que significa el día de gozo y tendemos este yarseid memoria del Zadik leemos el Kadish y que tal fe yin kata se me erraba de alma de brakirute yamblismal jute de jaye con uve yeme con uve jaye ve kolb Israel amén vaga la uvez minkari beymru amén jese se me erraba me borag leo 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 me al maya hit barak ve'yis tabak ve'yipa el bi román ve'yit nase ve'yichadal ve'yichalel ve'yichalal josei shalom bin romam josei shalom aleinu ve'al kol Israel ve'yimru imru amén josei shalom bin romam josei shalom aleinu ve'al kol Israel ve'yimru imru amén josei shalom josei shalom shalom aleinu ve'al kol Israel josei shalom josei shalom shalom aleinu ve'al kol Israel josei shalom josei shalom shalom aleinu ve'al kol Israel josei shalom josei shalom shalom aleinu ve'al kol Israel josei shalom josei shalom Shalom Aleinu Be'al Kul Israel En español Enaltecido y santificado sea su gran nombre en el mundo En el cual él crió según su voluntad Extiéndase su soberanía pronta y próximamente Por los días de vuestras vidas y por las Y por las de toda la casa de Israel y respondemos así sea La congregación dice bendito sea el gran nombre del sempiternamente Bendito, alabado, conglorificado, enaltecido, ensalzado, elevado y loado Sea su nombre sagrado, bendito sea el quien está por encima de todas las bendiciones y todos los salmos Loas, consuelos, pronunciados por todo el mundo y respondemos así sea Congregación Acepta nuestras preces con merced y benevolencias Provenga del cielo, paz, duradera y vida Para nosotros y para todo Israel Y respondemos así sea Congregación Mi ayuda proviene del Señor Hacedor del cielo y de la tierra El que promueve la armonía celeste Traiga también paz para nosotros y para todo Israel Y responden así sea Al recitar el Kadish después de cada estudio del capítulo del Talmud Se agrega lo siguiente Valga una paz dudadera para Israel Los rabinos Sus discípulos Y para todos los quienes se ocupan del estudio de la Torah Aquí ya acuya para ellos y para vosotros Provenga del Padre, del cielo y de la tierra Gracia, merced y compasión Larga vida y amplio sustento Salvación Y respondemos así sea Recordemos que el nombre del Mesías en hebreo Su nombre Original en hebreo es Yeshua Que significa en español salvación Ese es su verdadero nombre Y es la verdadera traducción Por los méritos del santo Zadid Que hoy recordamos el aniversario de su muerte Y leímos ya el Kadish Sean nuestras peticiones contestadas Que tengamos todos un buen Hag Samea Rosh Kodesh Esta vela se Se recomendó que se prendiera antes del Shabbat Antes de que se prendieran las Las candelas del Shabbat Más tarde vamos a entrar y a Shabbat Ahorita todavía estamos las mujeres Arreglando nuestros hogares Y pasaremos más tarde a entrar al Santo Shabbat Le doy gracias a todos los que se toman el tiempo para oírme Y por dejarme un comentario Por darme un like No son muchos Pero no busco muchos Tal vez son La pequeña cantidad de los fieles Eso es lo que el Mesías busca El camino angosto Para muchos no es fácil Para muchos Prefieren el camino amplio Y libre Liberal Nos ha dicho El apóstol Pablo Cuidados que no uses La libertad Como un libertinaje Le doy gracias a todos los que me ven Por vía de Facebook y YouTube Shalom Ubrajot Y más tarde nos conectaremos para el Shabbat Le doy las gracias a todos Al Santo y Bendito es Él por todo lo que nos da Dios les bendiga a todos Shalom Ubrajot